Para toda la alegría comenzó Y para toda la alegría comenzó Comenzó Nosotros somos los cantores Tantío, yo sí Que venimos a cantarles A ustedes una canción Cantamos valices, volcás y festejos Con emoción Marineras con cajón Nosotros somos los cantores Tantío, yo sí Que venimos a cantarles A ustedes una canción Cantamos valices, volcás y festejos Con emoción Marineras con cajón Que viva y sí Que viva la jarana Que bailen todos Hasta que salga el sol No nos importa Lo que venga mañana Si hemos vivido Un rato de emoción Que viva y sí Que viva la jarana Que bailen todos Hasta que salga el sol No nos importa Lo que venga mañana Si hemos vivido Un rato de emoción Que viva la jarana ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños, señora Bartola! ¡Feliz cumpleaños, señora Bartola! ¡Que la paz hermosa en este día tan especial! ¡Feliz cumpleaños, señora Bartola! Que la paz hermosa en este día tan especial A ritmo de nuestra acarición A ritmo de nuestra acarición Cuando nosotros comenzamos a cantar ¡Ay, sí! Las parejas entusiasmadas Salen todas a bailar Y hay que ver Con qué entusiasmo Llevan ellas el compás A ritmo de nuestra acarición Que viva la jarana Que bailen todos Hasta que salga el sol No nos importa Lo que venga mañana Si hemos vivido Un rato de emoción Que viva la jarana Que bailen todos Hasta que salga el sol No nos importa Lo que venga mañana Si hemos vivido Un rato de emoción Gracias, Valery Maza Por ese criollismo tan maravilloso Como lo ha cantado Preciosa Ellos son los niños Los niños que una y mil voces Está preparando Estos son estos soldaditos maravillosos Que nosotros queremos tener En la música criolla Pueden cantar otro ritmo Porque su edad se los permite Pero queremos que no pierdan Nuestra cultura maravillosa criolla Gracias, Valery Y también hoy día Quiero agradecer infinitamente A la gente que con tanto cariño Me ha enviado Estas flores maravillosas En primer lugar A la presidenta del directorio A María Luisa Málaga Que ha tenido bien Enviarme flores Como todos los años Gracias María Luisa Eres una persona importantísima Para nosotros Para esta producción Y creo que para todas las producciones Por igual Porque eres una mujer Muy, muy preocupada Por sacar adelante Todos los programas De TV Perú Que de verdad Tiene mucho, mucho más que ver Gracias también A la alcaldesa de Barranco A Jessica Vargas Muchas gracias por sus flores Y también quiero agradecer Con todo el alma Porque son muchos años Lo que me viene apoyando Y soy su artista exclusiva Hasta que ellos quieran A Bacus Muchísimas gracias Un beso inmenso para Bacus Y ahora Quiero presentar A otro chiquitín A otro pequeñín A otro de mis pellicotitos A Neil Que nos va a hacer Un balse maravilloso Vamos, Neil Ven amor a bailar en este bar Que en mis brazos te quiero estrechar Y después pasaremos al bar A calmar nuestra sed Y a cenar Los licores provocan vivir Y la causa limeña también Qué rico está el camarón Qué dulce está el pijarón Y los choclitos tiernos son Qué rico está el camarón Qué dulce está el pijarón Y los choclitos tiernos son Los anticuchos pican como tu labio Mi morenita gentil Tiene bastante ají Viviente y perejil La chicha sabe a gloria Y hace cosquillas Cuando llega el bradar Y el escabeche está diciendo Como yo no hay nada mejor Los anticuchos pican como tu labio Mi morenita gentil Tiene bastante ají Viviente y perejil La chicha sabe a gloria Y hace cosquillas Cuando llega el bradar Y el escabeche está diciendo Como yo no hay nada mejor ¡Eso! ¡Que viva la música! ¡Viva! 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 Los anticuchos pican como tu labio Mi morenita gentil Tiene bastante ají Viviente y perejil La chicha sabe a gloria Y hace cosquillas Cuando llega el bradar Y el escabeche está diciendo Como yo no hay nada mejor Los anticuchos pican como tu labio Mi morenita gentil Tiene bastante ají Viviente y perejil La chicha sabe a gloria Y hace cosquillas Cuando llega el bradar Y el escabeche está diciendo Como yo No hay nada mejor Muchas gracias Gracias, Nil Realmente me llena de emoción Ver a los niños cantar nuestra música ¿Será que soy una apasionada? ¿Será que estos 43 años Lo he vivido lleno de música peruana? Revalorando nuestra cultura Siendo una difusora Jamás voy a dejar de cantar en Peñas Porque creo que es la mejor forma De difundir a los jóvenes A los niños nuestra música No soy una cantante Que diga No voy a este sitio No voy al otro Porque no me lo permito Yo quiero cantarle para las masas Yo no quiero ser famosa Quiero ser popular Que la gente me conozca Y me reconozca Por todo el amor que le doy Gracias por ser tan buenos conmigo Y permitirme 43 años Estar al lado de ustedes Muchísimas gracias Quiero agradecer también A Juan Carlos Sure Alcalde de La Molina Por esas hermosas flores A Marco Félix También un gran amigo Que nos mandó flores Al Alcalde Santos de Carabahío Que también nos trajo Un ramote de flores Gracias a todos ellos Por tanto cariño Tanto amor Y ahora vamos a presentar A una niña Que siempre decimos Es un tesorito Es una niña maravillosa Que ve con los ojos del alma Pero que expresa De una forma increíble A Yalú Aquí en Una y Mil Voces Gracias Yalucita Feliz conmigo En vuelo aligerado Las aves van volando Sus nidos a buscar Cual validad Cual validad De un sombrero Cual muero Una esperanza No veo y no tan alza La luz que eres buscola Qué triste, qué triste Es la vida en la montaña Sin luz en la pabaña Sin nadie a quien amar Ausente de mi madre Bendita que me añora Bendita que me añora Y que tal vez me llora En su lejano hogar Qué triste, qué triste Es la vida en la montaña Sin luz en la pabaña Sin nadie a quien amar Ausente de mi madre Bendita que me añora Y que tal vez me llora A su lejano hogar ¡Vamos ahí! ¡Vamos ya! ¡Vamos, Silvita! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Que viva el santo! ¡Que viva el santo! Estamos celebrando aquí Una y Mil Voces ¡Así es! ¡Así es! ¡El cumpleaños de esa queridísima Bartola! ¡Ajá! ¡Venga! ¡Venga ahí! El león entre la selva Que no tuviera mente Y silva la serpiente Allá en el mato Escucho conmovidar Los ailes de ternura De aquella criatura Es un frío y falso mal Tal vez es mensajero De la alta melodía El beso me vendía El ángel de mi amor Tal vez ante mi madre La frase cariñosa La frase cariñosa Que llega esta grisosa Por la mujer Por la temperatura Que en el mato Es un frío mal De la otra melodía Cuenta Только Thú Que llegó la humilde delivering吃 En el ángel de mi amor Tal vez ante mi madre La frase cariñosa Que llevas tan dichosa Cuán y cuán ruido Mi Yalucita maravillosa, preciosa, encantadora Gracias, Yalú Gracias, Valery Esta chiquita, tan bonita Y Anilcito, gracias Quiero también agradecer a Ricardo Castro De la Municipalidad de San Luis A Rafael Álvarez Por sus flores maravillosas de Carabahío También a Grace Pizcoya De la AFP que me alberga Y a Damián Odia y a Anil Ormeño De la Peña del Carajo Muchísimas, muchísimas gracias por sus flores Me encantan, a mí me adoro las flores Gracias por ese cariño Gracias por estos niños maravillosos Gracias Gracias, Valery Gracias, Nilcito Los amo con el alma Gracias por tu cariño Regresamos Porque me voy con ellos a tomar No, no, no Una bebida Una bebidita gaseosa Nada más Regresamos aquí en una y... Mil voces Vamos, Nilú Qué triste, qué triste es La vida en la montaña Sin luz de...